Según algunos testigos, el asesino la esperaba, pero antes mantuvo una discusión con otro hombre. El caso es que cuando tuvo cerca a Joe Cox, no dudó en apuñalarla y disparar a bocajarro contra ella en varias ocasiones. Así lo explica Clark Rodwell, que presenció la trágica escena en una entrevista concedida a la BBC, en la que cuenta cómo escuchó al agresor repetir al menos dos veces Britain First, Reino Unido Primero, un lema de la ultraderecha que exige la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La policía pide sin embargo cautela y que no se especule con los motivos del asesinato, mientras analiza la vivienda del agresor, un hombre de 52 años, identificado como Tony Mea y descrito por los vecinos de Birstall como solitario y callado. Su hermano dice que no es un hombre violento, pero reconoce que tuvo que ser tratado en el pasado por problemas mentales. También se investiga sus vinculaciones con el grupo neonazi norteamericano Alianza Nacional, con el que al parecer colaboró económicamente. Tras el asesinato de Joe Cox, la policía británica ha decidido revisar la seguridad de todos los diputados. De hecho, asegura que hacía tiempo que pensaba hacerlo en el entorno de la barcaza donde vivía la diputada laborista, ya que al parecer un individuo que no es el detenido le acosaba con continuos mensajes.